Siempre ha tenido la nariz roja, desde que tenía 10 años Soy increíblemente pálido y la nariz por alguna razón siempre se me pone roja primero que todo Osea es como que no se por qué Y la otra es porque yo hago videos en HolaSoyGerman Cuando hacía videos Con bastante energía todo eso Y bueno no se si ustedes saben como yo reacciono ahora en mis videos Osea soy bastante más normal En HolaSoyGerman tomaba 22 horas grabar esos videos Y mas o menos un video de HolaSoyGerman tendría esta energía Y mas o menos así se vería sin editar Hola chicos bienvenidos a un nuevo video Y hoy vamos a hablar de las hermanos Oh por dios Hoy me encuentro con este gorro porque este es el mejor gorro del mundo Este gorro es genial GORRO No tiene absolutamente nada de cocaína lo único que tiene es un montón de Problemas de la garganta hay un montón de energía Cortada en pedazos y luego se edita todo Y queda un video con bastante energía así que No, no me metí cocaína para hacer esos gritos Como si estuviese Mis vecinos probablemente dijeron que paso acá Que paso hay un tipo gritando ahí al lado No se porque no alcanzo a ver el polvito Que supuestamente es la droga Hice ese video y ya me ha empezado a doler la garganta Es una de las razones principales porque deje de hacer oro a su germán Porque la garganta Vieron el grito que me mande eso te arruina la salud Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo